La fisioterapia realmente tiene una gran relevancia en el tema después de una cirugía articular, bien sea un reemplazo total, un artroscopio, un reemplazo parcial o después de una fractura, porque no necesariamente la fisioterapia interviene después de los reemplazos articulares, sino también como en la reconstrucción ósea. La fisioterapia es la medida que se utiliza en las ciencias médicas para lograr determinados avances en las articulaciones. Desinflamar, aliviar el dolor, recuperar la movilidad, la fuerza muscular, el equilibrio, la propia sección y la coordinación de los movimientos. De estos acompañamientos también depende que sea o no exitosa la recuperación tras alguna intervención quirúrgica. Se puede retrasar el proceso de cicatrización, podemos dañar la cirugía porque no hay adherencia al material utilizado. El procedimiento resulta siendo fallido finalmente o tener muchas restricciones en la movilidad. Este tipo de cirugía requieren realmente de un muy buen trabajo articulado entre paciente ortopedista y fisioterapeuta. El ortopedista dentro de la cirugía hace un porcentaje. El fisioterapeuta, guiando como el proceso de rehabilitación y recuperación, hace otro porcentaje, pero el paciente siguiendo todas las indicaciones de los dos profesionales anteriores hace el trabajo más importante y haciendo el plan casero de tratamiento que le indica fisioterapia es como lo que va a conservar la vida de esa articulación.